¡Suscríbete al canal! Que con Spoon Bender podemos sacar muchísimas sinergias chulas, tío. Así que, vamos con esto. Voy a buscar... Debería buscar ángeles, ¿no? Hombre, con Spoon Bender un Brimstone... No estaría mal, ¿no? Un Ludovico también estaría guapo. Bueno, Ludovico Brimstone, quería decir. Perdón. Ay, lo siento. ¿Qué más podría estar bien con Spoon Bender? Bueno, muchas cosas podrían estar bien con Spoon Bender. Joder, me cacas. Nunca mejor dicho. Sack Heat podría estar bien... Lo siento. ¿Qué pasa? Me he levantado tocado. Me he levantado medio malo, ¿no? ¿No se me escucha en la voz? No sé si medio malo, o es que estoy... Gripadillo o algo. ¿Dinero? Vale. Trece monedas. Podría llevar Sack Heat, ¿eh? Si consigo dos más... Me he rompido esto por si hay un Crawl Space. Nada. No terminar de explorar todo, ¿eh? No voy a preocuparme por la voz rush ni nada de eso, tío. Me gustaría terminar una run con este personaje, ¿sabes? Ganar la más que sea. ¿Qué me das, bebé? The moon. Mira, me puede llevar Sack Heat, pero merece la pena Sack Heat. Hombre, Sack Heat es bueno, realmente, porque los sacos dan bastantes cosas. Sí, me lo va a llevar. Los sacos dan muchas cosas guays. Te pueden dar muchas llaves, muchas bombas, dinerito. ¡Epa! Mira, doble llave, perfecto. También puede darme cartas. También que me dirán holy cards. ¿El chiquitín tiraba algo? No, no. Solo cargaba por ti. Hay muchas variantes de este boss. Hay un montón, ¿eh? Bien, velocidad de ataque, me gusta. 0,50. No está mal. Siguiente piso. Vamos muy bien, tío. Con calmita. Tenemos buen daño, que además empieza con buen daño. 4,55 no está mal. 3,23 de velocidad de ataque. En fin, Spoon Bender, para no preocuparnos tanto de apuntar. Vale, cuidando de abriendo sacos, que pueden salirme bombas, ¿no? Troll Bombs, creo. Vale, mira, full baterías. Ojalá conseguir algún activo guapo. Un de full, bueno. Bueno, podemos utilizar de full para entrar en la sala de pinchos. Porque como volamos, no nos pinchamos al entrar. Me tengo que llevar esa holy card. Quiero o no. El regalo también me lo va a llevar para el boss. Así que voy a llevarme esto primero. Vamos a romper aquí. Y voy a esperar a ver si está la sala de pinchos para gastar de full, ¿vale? Vale, cuidado primero con las que saltan mucho. Ahí está, ahí está. Y este, pues... Ahí estaría. ¡Uh! Papito. No me desagrada. No es gran cosa, pero no me desagrada. La guilleta de la suerte, ¿qué hacía, tío? Think for yourself. A ver, ¿qué hacía la galletita de la suerte? Seguramente tenga algún tipo de probabilidad de darte algo cuando la abres. Quizá monedas o algo, ¿no? A ver. Cuando lo usas, aparece un mensaje al azar. Y tiene la probabilidad de dropear un corazón de alma, una carta, incluyendo cartas dados. O sea, fragmentos de dados, runas, piedras de alma o un trinket. Vale, me la puedo llevar. Podemos gastar el... El ese y llevarnos ya la galletita, ¿no? Escucha, ¿no hay sala de pinchos o qué? Bien. Vamos. Caya aquí. Justice. Cuidado. Pero revienta eso, hombre. Vale. Dios, qué bombardeo, chaval. Qué habitación más fea, ¿no? Use bombs wisely. Vale. Qué mala... Qué mala habitación, ¿no? Joder. Joder. Vale, tiramos de full. Nos largamos de aquí y voy a buscar mi cartita. Y esto. Espérate. Pum. Pum. Mira, corazones de alma. Tío, ojalá de los pudiese utilizar los corazones de alma para algo. ¿Sabes? En plan... O como munición o algo. Estaría muy bien. Otra jolicar. Me la voy a llevar 100%. De hecho, podríamos poner esto. Podríamos donar aquí. A ver si gano uno de suerte. Fantástico. Uno más de suerte no está mal, tío. No está nada, 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 nada mal. Si conseguimos algún modificador... Me vale cualquier cosa, tío. Un holy shot o algo así. Este locus no está nada mal. Eh, el regalo antes de entrar aquí. Cuidado. Por un momento. Vamos a romper esto. Igual puede haber un crawlspace aquí. No. Voy a ir con calma, ¿vale? No voy a buscar ni voz rush. Ni hash. Hombre, si llego a hash y voy muy mamado quizá lo intente. Vale, vamos a limpiar aquí. Pero vamos, voy a ir con la calma. Meet strangers without prejudice. Vale, Mr. Giff. Supongo que lo tiraré en la sala del demonio, ¿no? O me lo guardo para la sala de los ángeles. Es que el demonio, tío, tiene un Spoon Bender, un Holy Brimstone. Cuidado, ¿eh? Ojo del cultista también es muy bueno. ¿Y este slow, por qué? ¿La mosca? ¿Este slow a qué se debe? Vale, esto no me vale para... Bueno, me da suerte. Y modificar nos vendría guay. Vale, tengo dudas, tío, de si entrar o no. Porque me gustaría ángeles. Sobre todo también para las llaves. Creo que voy a evitar la sala, ¿eh? Voy a evitarla y voy a llevarme el regalo. Sí. Voy a pasar de ella. Voy a ir a por ángeles mejor. Porque así puedo también sacar las llaves e ir a por Megasatán. Si me veo fuerte, ¿no? Vamos a intentarlo, tío. Cuidado. Voy a romper este. ¿Mayburson? Cuidado. Vale, cuidado con la estatua, ¿eh? Cuidado con la estatua. Una besita. Uf, de verdad, tío. Que este personaje... Libra. Es que no me merece la pena coger Libra, ¿eh? Perdería rango. Ganaría un poquito de Tierdil. Bueno, no sé. Tengo tanta poca velocidad de movimiento. Uf, no sé, tío. Si conseguiese soy Milk y Libra, pues podemos triunfar, ¿no? Pero cogerlo ahora sin ningún tipo de sinergia... Es pegarme un tiro en los pies, ¿eh? Coger Libra ahora es pegarme un tiro en los pies. No tengo nada para contrarrestar los efectos de Libra. O sea, el balanceo ese... Ojo, ¿qué me das? El reloj. No merece la pena. Esa máquina es muy buena, ¿eh? Esa máquina es la hostia. Te lo prometo. Te voy a empezar a dar objetos de locos. Por cinco monedas que cuesta la... Bueno... El try cuesta cinco monedas. Te lo puede dar o no. Te puede llegar a costar quince o veinte el objeto. Sí, es la mosca que suelto. Vete un slow bestial, ¿eh? ¿Hay algo aquí que interesante? Uf, un cofre de orados muy interesante, tío. Glifo de balance. Prisma. El glifo de balance que hacía, tío. No me acuerdo, ¿eh? A gift from above. ¿Qué hacía el glifo de balance? Dos caras antes de alma. Este ítem modifica los drops al limpiar las salas de campeones enemigos. ¿Vas a ver qué? Uf. Los modifica. Pues creo que es una putada esto. ¿No puede dar cartas? Bueno. Intentar matar a esto va a ser jodido, ¿verdad? Hay que intentarlo igualmente. Joder, y me sale Gabriel, tío. Madre, cabrón. Mala suerte. Me tiene que salir el peor de todos. No te puedo creer, tío. No te puedo creer. No te puedo creer. Ay, qué rabia, tío. Me tiene que salir Gabriel. Siempre me sale Gabriel. El primero siempre es Gabriel, tío. Está. Yo no sé si es que lo han bufado a Gabriel. Pero te lo juro, es muy difícil de matar, ¿eh? Es muy, muy difícil. Entiendo que es un ángel y es el más difícil de los dos y tal. Pero está bufadísimo o algo, tío. Siento. O tengo la impresión de que se mueve más deprisa. No quiero esto. Siento que se mueve más deprisa. Uy, Dios mío, casi me mato. No, Dios mío, el monstruo es una mierda. Y que es más jodido de matar, que tiene muchísima más vida que antes, ¿eh? Igual es mi impresión. ¡Wow! Muy bueno. Muy, muy bueno se experimenta el treatment. Qué bueno. Vale, pues chicos, vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Qué putada. Mira que lo pensé. Yo dije, intentar matar a este ángel si me hubiesen dado un holy shot o me hubiesen dado sacred heart o algo así fuerte, matar a Gabriel habría sido fácil, pero entre que había dos fuegos azules, había un confesionario y el puto Gabriel que es infumable de matar si no tienes objetos. Impossible. Me rompen las hogueras, ¿eh? Bueno, pues mira, muy buen piso, ¿eh? He perdido un poquito de shot speed que da un poco igual. Pero hemos ganado un montón de todo, tío. Me ha dado bastante. Esa jeringuilla me ha dado un montón. Qué barbaridad. Y llevamos una buena run. Además tenemos dos de suerte, tío. Que dos de suerte me dabas ahí una... algún modificador de lágrima y habríamos triunfado, tío. Pero bueno, the lost es así, papitos. Qué grande este piso. ¿No os parece que en Repentance los pisos son más grandes? O sea, los pisos son más grandes, más difíciles, hay menos recompensas, menos formas de romper las runes, enemigos más duros, voces más difíciles, pero el contador para la voz rush y hash es exactamente igual. No entiendo eso. ¿No tendrían que ampliar el tiempo para poder... de la voz rush y hash? Ampliarlo, yo qué sé, al menos cinco minutos para cada uno. Porque yo te digo, desde Repentance soy incapaz de llegar a voz rush. Incapaz. No sé vosotros, pero yo, honestamente, soy incapaz de llegar a voz rush. Con los alters, quiero decir. Y los alters más difíciles ya ni te cuento. Si me caen las rocas, ¿me puedes disparar? Ah, te bugueas, ¿no? Grande. Esto es Shot Speed Up y Tier Delay. Ah, no, me quita Shot Speed. Me sube Tier Delay. Bueno, está bien. Hostia, si pudiésemos conseguir Trisagion, ahora con Shot Speed reducido. Matchbook no me interesa. Qué pena ese Matchbook, tío. Puede haber sido un Ceremonial Robes o algo así. El Arcadero vale la pena entrar con The Lost porque como no puedes donar sangre ¿para qué? ¿Sabes? Vale, cuido con estos. Ahora sí. ¡Pam, pam! La verdad que, tío, se veía el fracaso, se veía el fracaso, no, el desastre en la ruta anterior. Se estaba oliendo. Se olía el desastre, tío. ¿Deberíamos entrar aquí? Deberíamos entrar aquí. ¿En serio, tío? Hashi. Qué basura, ¿no? Si esto me salió en la ruta anterior que reinicié. No tengo llaves. ¿Puede haber una sala aquí? Efectivamente. Y la super secreta puede estar al lado del boss, supongo. Ah, espera un momento, si puedo entrar aquí. Soy medio gilipollas. Gratis. La batería no estaría mal, ¿eh? O el níquel de madera, fíjate. Estaría mal el níquel de madera, porque cuando me den el trinquet de la suerte... Bueno, no sé si el níquel de madera le afecta la suerte. Ojo. No. A ver si empiezas a donarle dinero y no para, ¿eh? El otro día en directo empecé a darle dinero para que se fuera y me diera la recompensa. Estuve 90... ¿Cuántas faras? 97 monedas, creo. Voy a dar el níquel de madera, fíjate lo que te digo. Igual puedo sacarle rentabilidad a esto. Mierda. La caca amarilla es una putada, ¿eh? Bueno, en verdad, aquí en la roca estoy contento, ¿eh? A gusto. Hmm. Pareciera que sea la trampa, ¿sabes? Palillos. Ojo, chaval, como disparamos, ¿eh? Vale, la pregunta es nos arriesgamos. No. Voy a ir otra vez a por ángeles, lo voy a intentar, tío. Ángeles 100%. Siento que los objetos de los ángeles son mejores. Cofre dorado, me gustaría hacerlo, la verdad. Joder, qué porquería. Vale, cuidado. Maldición de oscuridad, no veo nada, tío. Hostias, cuidado con estas. Hay que matarlas lejos de mí. Vale. No quedarte encerrado con ellas nunca, ¿eh? Vale, bien. Aquí podríamos entrar. Sí, voy a entrar aquí, ¿eh? Aquí puede haber algún objeto de algo, tío. Esto podemos romperlo, que me da pildoritas. Bomba, aquí puede haber un close space. La cama no creo que me dé nada, ¿no? Me daría corazones o algo si tuviera corazones, pero... Bueno, piso hacia abajo. Creo, no sé si es al azar lo de la alfombra, que a veces es un crawl space o a veces es una trampilla. Vale. Vale, con los murciélagos hay que correr en círculos, tío, porque no sabes cuándo disparan. Atacan tan rápido, o sea, tan de improviso, perdón, que a veces, pues, irremediablemente te comes una buena polla. Vale, más monedas. Las bombas que me gasté antes me han dolido un poquito en el pecho, ¿eh? Pues podríamos sacar habitaciones secretas. Pero es lo que hay. Aquí, puedo entrar. El smelter. Igual prefiero bogobombs, ¿no? Bogobombs es la leche. Podría estar aquí la sala secreta. A ver si puede estar ahí. No. Sí, sí puede estar ahí. O puede estar aquí a la derecha también. Pero no tengo bombas. Tengo una llave para entrar al tesoro, pero podría pasar del tesoro y buscar el planetario, ¿eh? Igual es worth it, no lo sé. Nice. He tirado eso en el aire y creo que si lo tiras en el aire lo pierdes. Soy gilipollas. Ah, perfecto. Perfecto, que es capaz de superar la piedra. Vale, pues nada. Ha saltado encima de la piedra, pues. F holy mantle. que putada, tíos. Bueno, es culpa mía realmente por encerrarme. Es culpa mía, absolutamente. Hostias, un... Se acaba de suicidar Pin. Cuidado con este que te salta. Ah, sí. Pin se acaba de suicidar, así que por mí perfecto, la verdad. No tengo ninguna queja. 33% de ángeles, venga. Mierda. Un poquito de fe, habría estado bien, ¿no? Me llevo Bogobombs. Creo que me va a llevar Bogobombs. Y entró en la sala el tesoro. Voy a llevarme Bogobombs. No me da bombas cuando coge Bogobombs. Qué pena, tío. Voy a entrar en el tesoro, ¿vale? Que es que los planetarios tampoco son gran cosa. ¿Esto qué es, tío? Esos papas fly, ¿no? No me jodas, tío. Qué asco. Para esa basura no hubiese cogido nada. Bueno, ya no tengo Holy Mantle. Ya no tengo Holy Mantle. A ver lo que duro. A ver lo que duramos. Catacumbas 2. Mierda, con estos tíos. Odio a estos tíos, ¿eh? Tienen mucha vida, realmente, estos cabrones. Y cómo saltan y cómo disparan. Listo, perfecto, no pasa nada. Hecho. Uh, doble bomba, nice. ¿Puede haber sala secreta aquí? Me estoy jugando, eh, sin explorar todo lo demás. Vale, pues esto es bueno. Podemos poner aquí una bomba. Quitar eso. Coger aquí. ¿Más tier delay? Es que ya no me puede dar más tier delay. Tengo el puto cap. O sea, literal, ya no puedo tener más tier delay. Coño, se ha dado la vuelta y me ha jodido. Lo que necesito ahora es daño, tío. Uff. Me podría haber suicidado ahí, eh. Vale, vamos aquí. Al abismo, que aquí no me pueden dar. Al abismo. Suena eso, ¿no? El abismo. Vale. Tío, necesito un holy car, por favor, para sentirme tranquilo. Creo que no le afecta a la suerte, eh, al níquel, creo. ¿Qué es esta mierda, tío? Hay una roca marcada ahí, eh. Puede haber una small rock. Bueno, yo pongo bombs, ¿para qué lo cogí si no me están dando bombas? A ver. Oye, la game kit igual es mejor, es que estoy por llevarme la game kit, porque quieras o no, al menos hay invulnerabilidad que puedo aprovechar. No me gusta la game kit, pero igual puedo sacarle algo de rentabilidad, ¿sabes? más que el níquel. ¡Ay, Dios! Casi me mato, tío. No lo reconocí, eh. Me he puesto helado. Se me ha parado el corazón. Os lo juro, se me ha parado el corazón. Voy a llevarme la game kit. Lo siento, es mucho mejor la game kit, tío. Tener la probabilidad de invulnerabilidad, bueno, la probabilidad no, la activa para un boss o algo así. Creo que me va mucho mejor, Temporary Mac Pack. Mac Pack. que asco de personaje, chicos. Último intento, último intento, último intento. Qué asco de personaje, de verdad, eh. Qué dolor, tío. ¿Es posible pasarse este personaje? Sí, es posible, porque tengo amigos que lo tienen completo, ¿sabes? con winstreaks de menos 500 y menos 200 y, ¿sabes? Burras así. Curse of the Blind, Cricket Body, me gusta, la verdad. Me gusta, me gusta Cricket Body, me gusta mucho Cricket Body. Ah, y ahora da Tear Delay, antes no daba Tear Delay, ¿verdad? Antes creo que solo daba el Splash Damage, por cierto, creo que es la primera vez en todo Repentance que cojo Cricket Body. Es un objeto tan raro de ver. ¡Cago en ya! Perdón. Lo he intentado por todas las fuerzas, tío, por todos los medios de mi corazón. El que no me dieran ahí, pero ha sido imposible. Dame una Holy Card, anda. Mierda. ¿Es una píldora dorada? Coño. No. Me la habría llevado, ¿eh? La píldora dorada. Si se puede, claro, con dinero. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ir a por pactos. O sea, voy a cogerlos. Brothers Bobby, maravilloso. Voy a probar, ¿vale? Voy a probar con pactos del demonio ahora, en lugar de ir a por ángeles. Total. Igual palmo, ¿sabes? Al menos intentar pasar la run. White Coat. ¡Uh! Más tier delay. La run del tier delay, como antes, ¿no? Vale. Vale. Se viene la muerte. Vale. Vale, uff ¿Esto es bueno? Rango, bueno, me compensa el rango que me quitó Cricket Body Me compensa el rango que me quitó Cricket Body Así que, está bien 100% el demonio Está genial, un pacto gratis en el piso anterior, ¿eh? Como tenemos 0%, no cuenta para este O sea, si hubiese sido este piso en el que cojo el pacto En el siguiente tendríamos un 30 y algo Porque como ya lo tuviste, ¿sabes? El pacto te lo reduce Su putísima vida, tío, casi vuelvo a morir Pero como ha sido en el primer piso Mantienes el 100% en el segundo, eso es muy bueno, tío Qué bueno es Cricket Body, de verdad Un poquito de daño ahora Y triunfamos, ¿eh? Una engrapadora O... Cricket Head Porque no hay una transformación de Cricket Habiendo tantos objetos Bueno, hay 3 objetos de Cricket, creo Uh, la tarjeta dorada ¿Cuántos objetos de Cricket hay? No, Body Mira, carta reverso Voy a llevármela Wheel of Fortune ¿Que hacía Wheel of Fortune invertida? Wheel of Fortune Activa un efecto de dado al azar Puedo perder la build, tío Voy a esperar a ver si en la sala el tesoro Llavesita cargada Me la juego, ¿no? Through the Dice of Fate Es que me puede salir un de 20 Perdón, un de 100 O un de 4 Tío, quitarme el... La build me gusta mucho Pero el que no arriesga No gana, ¿no? Es que, a ver ¿Qué dado me puede salir bien? ¿El de 6? ¿El único? Nah No voy a jugarme a perder la build Lo siento Sé que hemos venido a jugar Pero no voy a arriesgarme a perder esta build Está guapa, la verdad O sea, no es la mejor build del universo tampoco, pero Está guapa, tío Si me salen unas holy cards, pues Esto era... ¿Cainsaw the Rai? ¿Esto es lo que disparabas un ojo? Ah, bueno, ha habido un ojo que disparaba Vale Es una porquería, pero bueno Bombas no tengo Vale, soy el de las moscas Debería ser sencillito, ¿no? Con tanto daño Vale, estupendo Premio de consolación Supongo que es velocidad de movimiento Ah, no Rango Pues Puedo llevarme uno solo, ¿verdad? Contra from below Uno es malo, tío Pero este es el que me transformaba En demonio Durante una habitación Y creo que me daba brimstone Pues nada, me llevaré sulfur Igual merecen la pena este Contra from below Duplicaba todos los coleccionables Los... Siempre digo coleccionables Es impresionante, tío Consumibles, perdón Mmm, el brimstone rebota también Con Quicked Body Qué guay Vale Vale Vale, esto me gusta, tío Para que me den bombas, por favor Necesito Una holy card De verdad Es una necesidad Casi que imperiosa Gracias Tocó ¿Os parece normal ese movimiento? ¿Sabéis una cosa? Es gracioso Porque El juego Cuando vas a coger The Lost Te pone Better items O sea, mejores objetos Y el único objeto bueno Que llevo encima Es Cricket Body Better items ¿Sabes? Me parto de risa Uff Estaría guay llevarse Estaría guay llevárselo, tío Por si acaso ¿Sabes? A modo de inversión Si conseguimos algo Infestation O algo así Coño No empujes a los bichos Por favor ¿En serio? ¿Eso me dio? Ay, Dios bendito Me quiero cortar los huevos Me quiero suicidar Último intento Eso me dio En serio, tío Qué sufrimiento De personaje Qué barbaridad, tío Y sin embargo Prefiero a este personaje Que al Lázaro Fíjate lo que te digo En serio, eh Prefiero mil veces A The Lost Que al Lázaro Al Tainter Lázaro Evidentemente Eh Ah, perfecto De todas formas Moría O sea, al salir por la habitación Me comía el El pincho, ¿no? Este personaje Creo que le vendría bien O sea Eh Starter Deck ¿Sabes? Starter Deck Y el otro El que te permite Tener dos cartas almacenadas Con Starter Deck Te vendría bien, tío Te vendría muy, muy bien Voy a tirar The Sand Porque este piso es grande Bueno, en serio Starter Deck sería la hostia Uh, Car Battery Está muy bien Car Battery con Tami's Head Por ejemplo Podría ser la hostia Uh Uh Uh, Ghost Pepper Esto hay que mantenerlo Esto hay que mantenerlo Porque en cuanto consigamos El trinket de 10 de suerte ¿Ves? Los fueguitos azules Vale, vale, vale Podemos tener una buena vil aquí Podemos tener una vil ganadora No voy a romper nada Por si me quitan el jolimante Me voy a jugar Concentrado Y con cabeza Uh Putas moscas, tío Que había en la tienda Ah, Car Battery Quiero llevármelo Me quiero llevar ese Car Battery Porque en cuanto tengamos Un buen activo Tami's Head, por ejemplo Tami's Head con Brimstone Eje dios, eh Bueno, de hecho Tami's Head Con Brimstone Y Car Battery Es... Ya está, es insta win Lil Hound Puede ver si algo mejor Que esta Porquería Uh, la caca dorada Vale Tenemos Car Battery Bueno Las peores moscas del universo Estas, eh Tienen unos patrones De movimiento Más raros Ay, por favor Quita Pesado Make you small Bueno, espérate Voy a por el Car Battery Que está súper lejos Y luego volver Ya verás tú La pereza que me va a dar Putada No tengo nada Extra de daño Ni buen Tier Delay Y puede que los bosses Sea un coñazo Pero bueno Estoy a comprárselo Si o si Mira, dos llavecitas Podría romper esto Pero... Sí Pero nada Mira Cinco dineros El Ghost Pepper Con los 10 de suerte Se me antoja Se me antoja Se me antoja mucho Y si conseguimos ¿Y si conseguimos urna de almas ya? 10 de suerte Ghost Pepper A ver, el 10 de suerte Lo voy a conseguir Si o si O sea, tienes que conseguirlo Si o si por narices Porque te lo dan Al no recibir daño Y si recibes daño Te mueres La urna de almas Ya es más complicada Me hacen falta Pactos de ángeles Me hacen falta Los pactos de ángeles Puma Ardet Putitas Vale ¿Podría estar aquí La habitación súper secreta? No Hay mucho espacio Donde puede estar ¿Cuántas variaciones Hay de este boss? Dios bendito Casi pierdo El Holy Mantle Ahí, tío Con ese proyectil Que iba más rápido Que una bala, coño Vale Muerto Me puedes dar Estas basuras De objetos, tío La mosca Me ha dado Perdón Con la mosca Los calciosillos Me han dado moscas Qué curioso, ¿no? Papeles del divorcio Esto es tier delay Vale Tengo dudas De si entrar o no Tío Es que debería Si quiero ganar Al menos una run Voy a apagar Voy a hacerlo Voy a hacerlo, tío Uff Uff Floquete Vale No es el mejor objeto Del universo Porque Brimstone Está un poquito Nerfeado Pero es Brimstone Y estoy contento Lo que no sé No sé si disparo Fuegos azules Con esto Vale Esto puede ser Una fumada Brimstone Con fuegos azules Cuidado ¿Sabes? The stars Hasta luego Tío Uff Qué porquería Por Dios Da un poco de pena, ¿no? Estos objetos de mierda Que me están dando Las alas del tesoro Bueno Y los bosses también Bueno Pero no nos quejemos Tenemos Brimstone Eso está muy chido Baby Lo que la gran pregunta es ¿Cómo vamos a llegar A Megasatán? Nos hará falta Mr. Me, ¿no? Mr. Me ¿Qué más no puede valer? La moneda doblada, ¿no? Evidentemente The Hanged Man O sea No hay nada más inútil Con The Lost Que The Hanged Man Vale 5% más de pacto Me gusta Corazón degradado No me vale para ¿Me he dejado una tienda? ¿O me he dejado la tienda? What? Ah, era con doble bomba, ¿no? Esa tienda Esa... Hostia, ¿debería entrar? Yo creo que no Porque es la habitación de mamá, creo Bueno, la de la cama, creo Joder, tío Es que... Ah, de verdad No sé Qué putada, ¿eh? Nada, si es maiba totalmente Se me fue la cabeza ahí Se me fue totalmente la cabeza No supe esquivarlo Sulfur Dark Arts Evidentemente Me va a llevar Dark Arts Podemos utilizar Dark Arts Para dodgear cosas, ¿eh? Pero de nuevo Ahora estoy sin Holy Mantle Tío Joder, macho ¿Qué forma tan tonta De perder Holy Mantle? Lo que corro, ¿no? Lol ¿Qué forma tan tonta De perder el Holy Mantle? Eh, dura un montón, ¿eh? El Dark Arts ¿Dura más que con Judas? O me lo parece a mí Tío, los bosses Y las salas del tesoro Me están dando Literalmente Basura Duró un montón, ¿no? Dark Arts No dura mucho, tío Mira Mira, mira, mira Dura un montón Lo bueno es que ahora puedo Entrar aquí A tu casa Pretty Fly Buen escudo contra proyectiles Si mato a este boss Me dan el trinket Este es el de las Creo que es el de las arañas La Krifa Y hace combo, ¿no? Oh Ah, pero súper corto El Brimstone Claro, porque Lol Que combo más raro, ¿no? ¿Qué cosa más extraña, tío? Me puedo morir aquí, ¿eh? Mierda, he perdido rango Pero agüita ¿Qué cosa más extraña, tío? Esto... Esto es que aparecían Más crawlspace O algo así Battery pack Ah, no Espérate Vamos a reventar esto Y creo que voy a meter dinero En la máquina Todo lo que puedo Voy a meter ahí Ojito Descuento de Steam Vaya combo más raro, ¿no? Nunca lo había visto Qué guapo Qué chulo, tío Uf Wow Qué pedazo de lágrima, tío Dios Qué guanchot le ha metido Daño, gracias A ver Todos fuegos, ¿no? Uf, chaval Hay que mantener esto Como sea, ¿eh? Necesito una Holy Card Por Dios Dame una Holy Card Me la merezco, tío Estoy aguantando mucho Vale, cuidado Estoy aguantando muchísimo, tío Dos cofres dorados Hay que hacerlo Puede salir aquí Una grapadora No, no, no Pins no Pins no Pins no, por favor Pins no Pins no Qué enemigo tan injusto El puto ping ese, tío No sabes por dónde va a aparecer Vale, no ha habido grapadora Qué mala suerte Hostias No puedo Está atrapado Está atrapado Por aquí, por aquí Está atrapado Está atrapado Ahí no podía escapar De ninguna manera Qué asco de personaje, tío Bueno, en fin Espero que os haya gustado la ruma Así nos vemos Chao Chau 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 Chau